hola bienvenidos a mi vida me pidieron una persona me pidió que hiciera un vídeo donde les contara sobre las comidas colombianas y otra persona después me pidió que hiciera mi top 10 de comidas colombianas cosa que no es muy fácil ninguno de los dos uno porque en colombia tenemos muchísimos platos como me imagino en cualquier país y dos porque escoger solo 10 platos es complicado y más ponerlos en el orden que me guste pero lo intentaré así que voy a leerles por acá lo que tengo en la medida de lo posible voy a ponerles fotos si encuentro gratis si no ustedes pueden poner el nombre en google y ahí les va a salir la foto para que se hagan una idea del plato que les estoy diciendo listo bien el primero obviamente tendría que ser el ajiaco porque el ajiaco es típico de mi ciudad de bogotá por supuesto no solamente se come aquí pero es como el plato representativo de la capital del país el ajiaco es una sopa y suele servirse acompañada de diferentes productos es uno de los más representativos no solo de bogotá sino también del país y básicamente se hace con tres tipos diferentes de papas colombianas con mazorca, pollo y arracacha su textura es suave es bastante espesa y se consume en cualquier época del año es perfecta para acompañar los días fríos muchas personas a veces consumimos ajiaco la noche de navidad porque es una noche muy fría acá en bogotá entonces el ajiaco es una buena idea el mondongo es una especie de sopa pero mucho más compleja y normalmente se sirve sola pues es un plato bastante pesado se prepara a base de trip animal desde aquí y se acompaña con papas colombianas y una gran cantidad de verduras algo característico del mondongo es que se prepara de distintas maneras por las familias colombianas algunos le agregan maíz, otros distintos granos o vegetales sin embargo en las versiones más básicas nunca falta sin embargo esto nunca falta en un restaurante colombiano quiero decirles que en el canal de mi mamá cocina con elena hay algunas de estas recetas por ejemplo la de la yaco está ahí por si quieren ir a ver tenemos también el zancocho que es uno de los más comunes en la costa del país y es una especie de sopa con distintos tipos de carnes verduras de todo tipo condimentos y algunas especies el más común tiene res, pollo y gallina sin embargo en cada región pueden existir ciertas variaciones algo muy curioso del zancocho es que se prepara comúnmente en grandes ollas y pues se parten pequeñas porciones para los invitados se cree que es perfecto para evitar la resaca o guayabo como decimos en Colombia si quieres saber más palabras y frases colombianas tengo dos videos acá en el canal que tal vez te interesen y te los voy a ir dejando en la i en la medida en que va pasando el video y también se cree que es bueno para evitar los malestares que puede atraer entonces la ingesta de alcohol hay otro que gusta bastante en mi casa yo casi no lo consumo pero si es rico y es el plátano maduro relleno y es algo muy común en las familias del centro y del norte del país y es como un complemento de una comida generalmente se consume en el almuerzo y son plátanos maduros o maduros al horno rellenos con algo entonces acá por ejemplo dicen que los rellena con queso crema arequipe bocadillos y mantequilla pero este relleno varía en cada región por ejemplo en mi casa se prepara con queso y bocadillo entonces ponen el maduro y lo ponen por la mitad ponen queso y bocadillo en la mitad y lo meten al horno y eso se derrite y queda muy rico sucede normalmente para hornearlos lo envuelven en papel aluminio es muy fácil de preparar y esa receta la tiene mi mamá en su canal sucede que aunque es muy rico a mi el plátano maduro me hace daño me inflama el colon entonces lo evito pero de vez en cuando me doy mi gustico y me lo como otra muy conocida por la gran mayoría de personas es la bandeja paisa que es una delicia y muchas veces cuando la gente ve este plato piensa que es una exageración porque trae muchos ingredientes y es muy grande pero realmente es muy rico y si ustedes vienen a colombia tienen especialmente si van a la zona de antioquia al eje cafetero tienen o si o si que consumir bandeja paisa la mas rica bandeja paisa que yo me he comido fue en montenegro en el quindío ay dios mio que cosa tan rica pero generalmente lo consumo cuando voy a medellin aunque realmente debo decir y perdon por los de medellin pero la de quindío me gusto mas no se puede ser solamente por el restaurante el chef no por la region pero nunca olvidare esa bandeja paisa ay en el quindío bueno entonces en una bandeja paisa se pueden encontrar hasta 10 ingredientes en un mismo plato o 10 partes en un mismo plato según como la sirvan es una comida muy diversa y muy pesada es originaria de la region de antioquia y es por muchos conocido como el plato mas representativo de la comida típica de colombia a nivel mundial entonces una bandeja paisa contiene en general chicharrón que rica el chicharrón es frito frijoles rojos arroz blanco tajadas fritas de plátano huevo frito cebolla tomate arepa aguacate chorizo morcilla patacones patacones carne molida carne molida y costillas es muy grande y debido a la gran cantidad de elementos no se sirve en un plato convencional sino en unos enormes o en una bandeja de madera o una bandeja larga alargadito para que quepa todo y por eso se dice que se llama bandeja paisa les voy a contar una anécdota cuando vamos a medellín siempre siempre un día almorzamos en el pueblito paisa porque nos gusta el ambiente porque nos gusta la vista y vamos a un restaurante específico ahí y pedimos una copita de aguardiente nos la tomamos nosotras mi familia no toma aguardiente pero si vamos a medellín en ese lugar nos tomamos una copita de aguardiente antes pedimos la bandeja paisa nos comemos la bandeja y otra copita de aguardiente encima y ya ahí sí nos vamos de ahí y otra anécdota es que al restaurante que fuimos en el Quindío fuimos yo tengo familia familia lejana que vive en Armenia Armenia Quindío y una vez fuimos a visitarlos y nos llevaron a un monte negro creo que se llamaba puedo estar equivocando el nombre y me disculpo si es así y allá comimos bandeja paisa y nos pareció impresionante porque la sirven después de comerse uno esa bandeja después o antes realmente ya no me acuerdo sirven peto que peto le decimos en Bogotá pero en otras regiones especialmente en la paisa le dicen masamorra es una sopa blanca en leche hecha con un maíz que se llama maíz peto y le ponen le ponen agua le ponen panela encima rallada para que quede dulcecita y coja color porque es muy blanca pero imagínense después de comerse una bandeja paisa tomarse una sopa con leche y se lo comen con banano la fruta obviamente ninguno de mi familia bogotana consumió eso pero que peligro que bomba a las veces la comen bien seguimos con las arepas que es un plato muy famoso en todo el mundo y son heredadas de Venezuela de la época precolombina ahí hoy hace unas semanas vi una pelea de donde es la arepa venezolana o colombiana la arepa es venezolana pero en la época precolombina nos la trajeron igual éramos como una sola región pero la arepa es venezolana así me maten los colombianos pero si averiguado cositas de historia y en la gran mayoría dicen que la arepa viene de allá sin embargo si ustedes creen que no y me quieren enseñar déjenmela en los comentarios que yo aprendo entonces son muy típicas en bastantes lugares de colombia y hay muchísimas variaciones yo ya les hablé sobre las arepas en el video de cultura colombiana y se los voy a dejar por ahí para que vayan y se enteren de todas las arepas que hay en este país listo ehm vamos a seguir con la agua de panela con queso es una de las bebidas más famosas del país y de gran parte de la región latinoamericana es muy refrescante y suele prepararse de diferentes maneras en general se consume con panela y agua panela es el piloncillo y agua pero muchas personas le ponen limón la temperatura varía de clima cuando yo voy a clima cálido me encanta tomarla con limón fría helada con hielo es súper refrescante y cuando estoy enferma la tomo con el agua de panela limón y quesito no mentiras cuando estoy enferma agua de panela y limón muchas personas dicen que cuando uno tiene gripa o resfriado flu entonces lo que debe hacer es a esa agua de panela ponerle limón o sea el jugo de limón exprimirlo y un aguardiente yo lo compro de una vez y no me funciona pero cuando hace mucho frío también se toma que es agua de panela con quesito pero ya hay a mi no me gusta ponerle limón yo casi no tomo agua de panela porque la relaciono con estar enferma pero a veces hace tanto frío que es muy bienvenida bien acá dice que es perfecta para los desayunos y cenas o incluso para acompañar alguna merienda de la tarde otra comida son las empanadas que es lo que llamaríamos un snack y es buenísimo para picar en o entre horas o como entran de un almuerzo o de una comida bueno acá le decimos comida pero ustedes generalmente le dicen cena son diferentes a las españolas la masa es gruesa y el relleno normalmente es de carne aunque confieso que yo no consumo empanada de carne porque la carne me hace daño entonces como me encantan las empanadas de pollo las hawaianas con piña quien es más amante de la piña déjenme acá en los comentarios a mi me encanta la piña en lo que le ponga hay gente que odia la piña y acá le ponemos piña a las empanadas a la pizza y hay gente que la detesta cuéntenme acá abajo en los comentarios si ustedes son team piña o no bueno generalmente las empanadas las encuentra uno en los bares y en los locales por precios muy económicos así que es buenísimo para cuando tu estas en la calle y tienes hambre entonces te comes una empanadita rápido y saliste del paso otra comida es la picada o fritanga es un plato no apto para vegetarianos y es como dice acá que la picada es la respuesta colombiana al asado argentino o a las barrilladas españolas o sea es un plato de varios tipos de carne pollo, cerdo, ternera, salchichas, chorizo, etc. medio hambre, no he desayunado son las 7 y 35 de la mañana la picada no es algo que uno coma todos los días es como reservada para reuniones familiares, noches de amigos, paseos y en serio es recomendadisima y debo decir que si ustedes van algún día a Villa de Leyva que es un pueblo muy conocido acá en Colombia pueblo hermosísimo tienen que aprovechar una tarde de venir a almorzar a su tamarchan que ahí se come la mejor picada del país otro plato es la trucha al ajillo y es típico de la zona de salento y del eje cafetero es una trucha en una bandeja y esta recubierta con una salsa blanca con ajo y con camaroncitos o lo que llaman gambas creo otro plato es el pargo frito y arroz con coco arroz de coco es uno de los platos más típicos del caribe colombiano así vas a la costa caribe colombiana tienes que comer eso y es una receta sencilla que es el pargo que es un pescado se frita se pone a freír y lo acompañan de patacones y arroz de coco o arroz con coco es muy rico y también tenemos los patacones que que son los patacones que ya les hablé de ellos también en la bandeja paisa es un plátano cortado en rodajas que lo aplastan y luego se fritan tiene su ciencia otra comida típica colombiana es el tamal y es una delicia pero mi edad ustedes saben mi edad me cae mal pero algún día me animo y vuelvo y como un tamal porque es delicioso es una masa de maíz rellena de varios ingredientes por ejemplo garbanzo huevos pollo carne tocino y se prepara envolviéndolo en una hoja de plátano y se hierve en la cocina a la parrilla lentamente hay diferentes tipos de tamales según la región pero en general es delicioso a mi me encanta el tolimense la lechona es otra delicia y es una mezcla de garbanzos con carne de cerdo con especias y ocasionalmente arroz dependiendo de la zona a mi me gusta con arroz y a menudo se sirve con una arepa blanca que me encanta si esta caliente esas arepitas pequeñas blancas que no estan calientes saben feo y esto esta preparacion puede durar hasta 10 horas porque se tiene que hacer lentamente y se hace dentro de un cerdo entero esto le da los sabores del plato tambien tenemos la changua que es deliciosa y es una sopa que se sirve en el desayuno y que a muchos colombianos no les gusta sin embargo a mi me encanta no la tomo constantemente porque es bien calórica y la leche yo casi no tomo leche pero para mañanas frias como la de hoy tomar changua es espectacular y es algo típico de la region de los andes es una sopa como ya les dije a base de leche con huevo, con agua, con cebolla, con cilantro y dice que a menudo se sirve con pan y chocolate caliente pero en mi familia o se toma changua o se toma chocolate y lo que hace uno es bueno prepara leche con agua y cebollita y parte pan pan duro puede ser calado lo parte lo mete ahí lo deja cocinar cuando ya esté caliente ya esté cocinadito hirviendo ahora rompe huevos y los echa ahí el huevo se cocina en esta sopa se sirve y encima se le pone un poquito de cilantro es muy rico a la vista no es tan bonito pero es un plato muy rico una comida que yo no he probado pero si tengo curiosidad son las hormigas culonas es un plato típico de Santander y es una especie específica de hormiga que es grande que come hojas y dicen que tiene un sabor muy rico se pueden servir fritas o asadas en sal y se trituran o se mantienen enteras dicen la gente que lo ha probado que su sabor es similar al maní yo como les digo no las he probado también tenemos el pan de bono que realmente a mi no me llama la atención pero si se come bastante o sea en general a la gente le gusta el pan de bono no me gusta mucho porque me parece que es una masa sin gracia como los puñuelos pero para allá vamos y el pan de bono es un pan tradicional originario de la región del valle del cauca donde están los hombres machos del país los demás me van a matar y es elaborado con harina de maíz almidón de yuca queso y huevo y ocasionalmente se sirve con la pasta de guayaba que acá le llamamos como bocadillo o por dentro bocadillito la mamona es un plato tradicional de la región de los llanos y el meta de Colombia dice acá los llanos orientales es carne de ternera a menudo cocinada sobre una barbacoa o fuego y servida con papas plátano chuca y ají es delicioso ya hace muchos muchos años no como mamona pero recuerdo que me encantaba esa carne chuca otro plato es el cuchuco que es una sopa originaria de la región de boyacá en Colombia que es mi región favorita del país boyacá amo boyacá y se cree que se originó en las comunidades indígenas que alguna vez habitaron esa región esta sopa contiene maíz cebada puré de frijoles que en mi casa no la hacen con eso guisantes zanahorias papas cilantro y ajo ya ven que de todas formas aunque la receta diga ciertos ingredientes según la región y según la familia la preparación varía luego tenemos el caldo de costilla que es un plato de desayuno familiar y es buenísimo para curar la resaca o guayao es una sopa a base de agua que tiene papas cilantro y costilla de res o un corte de res la oblea es un postre típico que consigues en la calle muy fácil de conseguir una oblea y son dos obleas redondas y entre ellos el relleno puede ser arequipe mermelada chocolate creo que le ponen hasta crema de leche la verdad es que solamente la como con arequipe y en Bogotá consigues de muchos rellenos y cerca a la plaza de Bolívar fijo consigues otro plato que me gusta mucho es el sudado de pollo que es muy típico de Barranquilla y contiene pollo generalmente las paticas del pollo y se hierve con papa, cebolla, tomate, pimiento rojo y se sirve normalmente con arroz porque esto genera una salsita deliciosa que mezcla con el arroz se las recomiendo la cazuela de mariscos es un guiso de mariscos que se disfruta normalmente en la región caribe colombiana es un guiso a base de leche de coco tiene verduras especias, camarones alguno puede tener langostas ostras, calamares y otras variedades de pescado el pan de yuca es como similar al pan de uno me parece a mi son masas son masas de harina son los amasijos los llamados amasijos colombianos y es un pan típico de las regiones del sur de Colombia y se hace con harina de yuca mantequilla huevos y queso también están las achiras que son muy ricas si se comen con arequipe porque son las, pues si son ricas generalmente la gente las come con chocolate yo las como con arequipe chocolate caliente la bebida y son bizcochos elaborados a base de cuajada o también tienen y harina de sagu o harina de achira también tenemos los envueltos de mazorca que consisten en una masa de maíz molido tiene sal, azúcar un toque de mantequilla relleno con queso o integrando el queso a la mezcla esa masa que hacen se envuelve en la hoja de la mazorca o de esa mazorca se dice, creo que se dice elote en otros países la cáscara se envuelve ahí se usa después para envolver esa masa se amasa muy bien nosotros acá en la casa cuando hacemos las doblamos y las cocinamos en agua hirviendo y hay personas que le ponen bocadillo que es una pasta de guayaba o uvas pases en mi familia le ponemos uvas pases otro plato que tenemos otra comida que tenemos es la almohadona que junto con el pan de uva y el pan de chuca son amasivos colombianos la almohadona se hace a base de harina de maíz mientras que el pan de chuca y el pan de uno son a base de harina o almidón de chuca esto siempre lo van a conseguir en las cafeterías, en cafés, en tiendas gastronómicas y son como una merienda como lo mismo que la empanada como lo que tu comes cuando estas por la calle y necesitas comer algo pero no una comida grande es bueno o también en el desayuno se come muchísimo también tenemos uno que realmente creo que jamas comeré es cuy es un roedor y es uno de un plato típico de Colombia del departamento de Nariño y tal vez es el único lugar donde uno consigue cuy yo nunca lo he visto en persona lo he visto en fotos en televisión y no sería capaz de comer eso y es el roedor que se cocina como asado y se acompaña de papas asadas huevo duro cebolla larga cilantro, ají y la presentación es el roedor en el plato hay gente que dice que sabe muy rico y yo les voy a creer porque yo no sería capaz de comerme eso el arroz con coco que ya se los mencioné antes es típico de la región caribe colombiana y es muy rico porque su sabor es agridulce y lo que hace es se prepara con coco por supuesto con el agua y con la pulpa del coco y generalmente como cafecito y pues se come con el pescado frito normalmente con patacones y con ensalada es delicioso el caldo de pollo que creo que este también está la receta del canal de mi mamá es el tradicional levanta muertos y es buenísimo cuando tienen resaca o cuando hay algún enfermo en casa se prepara el caldo de pollo y es muy fácil de preparar es con el pollo se le agrega el caldo papas blancas y se le puede poner apio cebolla en mi casa creo que no le ponen apio se pone tomate, cebollita se sirve con un poquito de cilantro y es buenísimo cuando estás enfermo consumir esto otro plato es el bagre en salsa o el bagre frito que es el bagre es un pescado de agua dulce que es muy carnoso no tiene espinas y se prepara generalmente guisado en salsa o en base de tomate cebollas, pimientas o frito el zancocho de gallina a mi realmente es un plato que no me gusta porque no me gusta la gallina y se hace con gallina criolla o de campo y se hace con diferentes ingredientes según la zona y según la familia entonces es como es una sopa realmente que se hace con verduras, vegetales a veces yuca y plátano verde el arroz con pollo es muy común y muy rico y es un arroz que se prepara con generalmente se pone en albeja, zanahoria y obviamente el pollo se adereza con salsa de tomate o salsa rosada según el gusto y normalmente se sirve con papas fritas el pollo asado es algo súper común comerlo especialmente cuando uno no tiene tiempo de cocinar llama y pide a un domicilio un pollo asado y es también tiene su variante de pollo a la bróster que es un pollo a paname está también el pescado a la brasa que es muy típico del pacífico y se acompaña con arroz, ensalada y patacones o tostones creo que lo llaman en otro lado llegó el pajarito y es buenísimo para comer en el almuerzo existe también el mote de queso que es normalmente conocido en la costa caribe colombiana y es una sopa espesa preparada a base de ñame que tengo entendido que es un tuérculo con queso costeño que es un queso bastante salado y con hogao de tomate ajo y cebucha generalmente se acompaña con arroz blanco yuca aguacate o con suero costeño y cada región le pone su toque no me acuerdo si de comida mote de queso realmente creo que no otro muy rico es el arroz atollado y es un tradicional de de todo el país pero se come más en el valle del cauca y es un arroz un poquito húmedito y dice acá que tiene sus raíces en los mediados del siglo 19 y principios del siglo 20 cuando los trabajadores lo preparaban con las obras que dejaban sus patrones por aquel entonces se hacía con un poco de carne de cerdo la manteca de cerdo y carne de pato en la actualidad se prepara con pollo y dependiendo del gusto se pone carne de res carne de cerdo y se cocina con papa cebolla pimientos otra cosa que es muy conocida pero que como les digo yo no consumo y en general en mi familia no se consume porque no nos gusta la gallina se nos hace un alimento muy duro y entonces el plato del que les voy a hablar es el pichete de gallina se prepara con gallina criolla o gallina campesina y se puede hacer asada sudada frita y se acompaña con yuca blandita papas con hogao maduros fritos al horno y una ensalada con aguacate esta también la posta negra yo la conozco como posta cartagenera es completamente espectacular y se trata de porciones de carne de res cortada y marinada en una salsa negra que es a base de una gaseosa cola una gaseosa oscura y se especia con cebolla con vino ajo vinagre con vino tinto panela o azúcar moreno y la particularidad de esta carne es su salsa que le da un toque como dulce y además hace que sea oscura y jugosita se puede acompañar con arroz con coco con patacones con chuca también con puré de papas o una ensalada verde es espectacular realmente tiene que probarlo y ahora sí les voy a dar para finalizar mi top 10 de comidas colombianas en el número 10 esta es la changua me parece deliciosa para días fríos como hoy ya estoy antojada de changuita para el desayuno en el número 9 tengo el arroz con pollo me parece delicioso me parece un plato que cuando lo hacen en mi casa queda muy rico y con papitas fritas y salsa de tomate delicioso en el octavo tengo el chorizo quieren chorizo las chicas quieren chorizo es delicioso hay una canción que dice que quieren chorizo es delicioso me encanta el chorizo solito o cortado en los huevos batidos de la mañana porque tienen como un picantico especialmente un chorizo muy conocido acá el chorizo santa rosa y voy a acabar ya porque empezaron a hacer mucho ruido el séptimo es el tamal amo el tamal delicioso el sexto es la picada uff me encanta especialmente su tamarachán y la picada de Julia que hacen en el barrio donde vivo no sé quién es la señora Julia pero hace unas picadas deliciosas realmente tengo que terminar ya el video porque el ruido es terrible quinto es la arepa o yacense la arepa es mi plato típico y en el quinto lugar pero la puyacense vayan a ese video de cultura colombiana que ahí les cuento más al respecto el cuarto es la lechona me fascina el tercero es la empanada el segundo es la bandera paisa muy bien y la primera ya saben cuál es por supuesto el ayago es mi plato favorito así que espero que te haya gustado este video y si fue así por favor dale me gusta suscríbete al canal si aún no lo has hecho déjame tus peticiones acá abajo en los comentarios denme paciencia porque recuerda que ya tenemos peticiones hasta el 11 de enero hay videos de los lunes, miércoles y viernes y también tengo otro canal de ASMR para los que siguen a Cristo y además tengo otros canales en Youtube que tal vez te puedan interesar te dejo los links en la caja de descripción un beso enorme síganme en Instagram estoy como Vivian Gil los quiero gracias por todo el apoyo y hablemos en los comentarios lamento hacerlo tan rápido pero comenzó el ruido adiós los quiero chao chau 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 Gracias.